Tino Bass on the beat, our dynasty Check, check this shit motherfucker We some rappers, like Knight Templar Me fortalezco por dentro, metal al Templar Iris mental alchemy, lo puedo contemplar Como metamorfosis en un nuevo reencarnar Solo en mi miseria me logré encarar Características extrañas las miré al meditar Magnetismo mental, lo puedo concretar Si lo puedo pensar, lo puedo materializar Decir que no está escrito, es material las armas tú Con impetu camino hacia la luz Nada me ata aún, ni estando en ataúd Dejé la esclavitud que tenía mi espíritu Recuerdos déjà vu, ahora todo es virtud Tú y yo en similitud, energía y amplitud Para la multitud, barras limpias, pulcritud Gratitud en el proceso, parte de mi actitud Trascendencia, para los que me rodean Una banda rapa de Chirraca, que andamos en la prea Quien no lo crea, mejor que esté preparado Venimos a hacer historia, uno a uno van contados Porque no se le desea el mal a ningún cabrón No existe diferencia, soy uno más del montón Por problemas de feria, yo también dejé el cantón Pero en la miseria, sabe más la lección Entre miseria, cuántas veces me pregunté Como ninguno, pero ese ego también lo callé Como todo humano erré y fallé Como un mero adolescente enredado en la calle Oye, ayer se fue como algo que soñé El futuro es seguro que nunca lo alcanzaré El presente es clave y la llave se llama fe Y la llama que lleva usted es wisdom a su merced ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!